En la pista, lote número 59, son 9 novillas de vientre. El peso total para ellas es de 2.750 kilos. Peso promedio para cada una es de 305 kilos procedentes de San Francisco. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 2 y 16 de la tarde. Lote número 59. ¡Gracias!